A ver, desengañémonos. Yo soy un tío que manda, porque en la Academia de Operación Triunfo yo mandaba. En teatro yo mando. He pasado la vida mandando. Pero ahora he visto el otro lado. Gracias a vosotros, los consumidores de Nestlé, que habéis venido a echarme una mano en este programa. Y entonces he sido muy buen alumno, la verdad. Muy buen discípulo, también, para qué negarlo. Un poco pinche a veces, pero gracias a vosotros he visto el otro lado. Pero hoy ya está bien. Y hoy voy a mandarlo otra vez. Y voy a volver a ser yo. Y voy a enseñarle a mi amiga Juani, que ha venido de Canarias, mi superplato. ¡Juani! ¡Qué ilusión! ¿Qué tal el viaje? ¡Molbe! ¡Molbe! Ella es como muy así. Es canaria, es típico de Canarias. ¡Molbe! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! Cansada del viaje de tres horas, pero muy bien. Bueno, te he preparado una cena. Bueno, es que te he preparado una cena. Pues a sed bien, a sed bien. Mira, te he preparado una sopa de pescado buenísima. ¿Quieres la cocinera? Es que esto es súper fácil. A ver, esto es un secreto entre vosotros y yo. Esto es súper fácil porque esto viene congelado. Lo pones aquí, se descongela, se hace chuchu, chuchu, chuchu. Súper bueno. Ahora te lo he contado delante de hoy voy a quedar fatal porque claro, está tan rico. Bueno, y entonces te he preparado esta sopa de pescado buenísima, ¿vale? Que lo sepas. Tiene muy buena pinta, pero yo tengo un secreto, ¿eh? Ya estamos. A ver. Las canarias y sus secretos. Yo creo que una simple sopa la puedes convertir en algo, una cremita así un poquito ligera. Hombre, esto no es una simple sopa porque me sabe muy buena, ¿eh? Bueno, eso sí que es verdad. Además tiene una pinta muy buena. Pero como yo soy una amiga especial tuya, ¿por qué no le ponemos un toque especial? Yo creo que... ¿Un toque canario? Me lo merezco. Vale. Más o menos canario. ¡Hombre, más o menos! No le vamos a poner mojo picón. ¡No! Pero algo que quedará muy bien. Yo es que no sé... ¿Sabes qué pasa? ¿Te puedo decir el qué? Que no sé imitar, me parezco mexicano. Dime, va. Mira, un poquito de nata a la lechera. Sí. ¿Tienes nata a la lechera? Claro que tengo nata a la lechera. Pues vete a buscarla, que te digo lo que hacemos. Bueno. ¡Uy! ¡Qué rápido! Bueno, nata a la lechera la abrimos primero. Eso te encargas tú, para no mancharme. No, no, es que acabas de llegar, tampoco es plan. Nata a la lechera. ¿Y qué? Una cuchara por aquí. Una cucharita también. Oye, acabas de llegar y ya me pides cosas. Sí, 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 hombre, y tanto. Mira, una cucharita. Bueno. ¿Qué hago? Ahora pone dos cucharadas. ¿Dos cucharadas? Sí, colmadita, de nata a la lechera. ¿Colmadita quiere decir esto, eh? Sí. Ya cuando has apagado el fuego y tal. Una. ¡Qué guay! ¡Uy! ¿Así? Y dos. Y dos. Remueve y ya verás... ¿Y qué? ...cómo te queda una crema súper fina y ligera. A ver. O sea, estamos transformando esto. Qué guay. ¿Qué? ¿Qué te parece? Hombre, tenía que venir de Canarias para enseñarme a hacer esto, eh. Esto se ha convertido en una crema. Especial, como te he dicho. Es que es especial. Y tanto. Pues mira, yo que también soy especial, te he puesto aquí. Mira, qué mono que te lo he puesto esto. De esto tengo yo unos en casa. ¿Sí? Son súper chulos, de la marca Pyrex, ¿no? Hombre, claro. Sí, sí, me suena. ¿Cómo lo sabes? Hombre, porque tengo unos cuantos en casa. Unos en Canarias, tienes de todo. Hombre, y tanto. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es te voy a servir aquí la crema, porque claro, para mí era una sopa, pero para mí ella la he convertido en crema. Una crema. Y entonces te voy a servir. Mira, 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 mira. ¡Qué buena pinta! ¡Oh, está buenísimo este! ¡Huele genial, eh! A ver, a ver, ayúdame. Venga, vale, vale. Hazme un poco de pinche. Sí, sí. Te voy a hacer de pinche. Es que me habéis tenido haciéndome de mí haciendo de pinche, eh. Venga, y ahora un poquito aquí. ¿Quieres mucho? A mí me pones tres. ¿Tres, eh? Sí. Es que en los aviones... Bueno, pues ya está. Entonces nos vamos ahí. El segundo plato ya lo has puesto ahí, ¿eh? Sí, sí, lo he puesto. Pues venga. Lo he traído y ya está puesto. No me hagas nada. No, vale, me siento y ya está. Pero paso yo delante porque... Me parece genial. Me parece genial. Rica salsa canaria se llama... ¡Mopi con Bebe! Oye, ¿qué me has traído? ¡Oh, no! Pues mira, te he traído un postre súper delicioso. ¡Hombre! Y además se prepara... ¿Pero el fondant es eso que luego cuando lo cortas de dentro sale? Sí, es duro por fuera y blandito por dentro. Como yo. ¡Ay! Soy un mojo... No, un mojo picón. No, no, no. Soy una masa para fondant. Para fondant, más o menos. Eso yo. Te explico cómo se hace. Mira, se abre súper fácil, tiene una apertura súper fácil. Sí. Vale, entonces lo abrimos. Sí. Previamente los moldes tienen que estar engrasados con mantequilla, ¿vale? Que ya lo he engrasado antes. Vale. Y se vierte. Vale, hazlo. No hace falta llenarlo hasta arriba, ¿eh? Un poquito. Hago yo el primero. No, hombre, es que de hecho si lo llenábamos hasta arriba, luego al subir... Se rebosa, exacto. Se rebosaría mucho, vale. Yo hago el primero y tú haces el resto, ¿qué te parece? Vale, muy bien. Hasta aquí. ¡Ya está! Venga, tú lo siguiente. Te tocó. A ver, cántame mientras que lo hago. Pero otra que no sea mojo picón. Esta es la isa canaria. ¡Uy, qué mal canto! Divertida y pachanguera. Oye, yo he visto gente que canta peor que tú, ¿eh? Ah, sí. En Operación Triunfo. No lo digas. Bueno, vale. A ver. De hecho... Bueno, no. No voy a decir nada. Oye, hay muchos canarios, ¿no? Que cantan bien, he oído yo, ¿eh? De otra forma, ¿o no? Sí, sí, sí. Te tocó. Cantan muy bien los canarios. ¡Uy! A ver. Ya está, ¿eh? Sí. Bueno, es que nos vamos a comer todo. No, yo creo que con cinco tenemos, ¿no? ¿Qué te parece? Vale, sí, yo creo que el cinco ya está. Sí, porque si no... Venga, entonces, date la vuelta y ve poniendo para allá. ¿Dónde? Aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Estaba despistada. Espera, espera. Es que un hombre de canarias va tarde, va tarde. Vale, vale. Una hora antes. Va tarde. No, una hora después. Va. Una hora antes. Una hora después. Me estoy liando. Una hora antes o una hora después. Es canaria, es canaria. Entonces, ya tenemos los... Vamos a poner cinco, ¿eh? Sí. Y ahora tenemos que poner el horno, 240 grados, que ya lo he puesto yo antes, ¿eh? Ya sé que te has despistado. Lo he puesto yo. Sí. Y lo tenemos que poner diez minutos. Y a los diez minutos comemos. Hombre, pues está estupendo. El postre. ¿Qué te parece? Vale, pues mira. Yo voy ahí y estos diez... Lo voy a poner yo. Vale. Lo voy a poner en mi casa, ¿eh? Perfecto. Mira. Uy, qué buena pinta, ¿no? ¡Ah! Que te vas a quemar. De verdad, se me he quemado. Perdona. Dice, mira qué bueno. Mmm. Mmm. Y ahora yo tuve... Mira, te voy a hacer una cosa. Lo voy... Mira, voy a... Es muy sencillo, ¿eh? Yo lo abro un poquito así. Sí. Tucutú. Tucutú. ¿Vale? Y ahora lo que hago es... ¡Jopa! ¡Chica! ¡Jopa! ¡Bien! ¡Volve! Hombre, este es tu regalito, ¿eh? Este... Este me lo has puesto tú, este detalle, ¿eh? Helado de vainilla. Sí. ¿No? La lechera. La lechera. Seguro. ¡Ah! Cuidado que te desvista. En la cocina, no os queméis los dedos. Lo retiro yo, lo retiro yo. Vale, retiro tú. Ya está. Mira, esto sí que es mi detalle. Esto te lo he puesto yo. Pongo la fresa. Y ahora voy a coger... ¡Opa! Uno de... Para mí... ¡Opa! Tengo que... ¡Opa! Es que venga... ¡Vida! Muy bonito, ¿eh? Lo he decorado. Tres colores. O sea que... Pues ya podemos ir a tomar el postre. Vale. Vale. Perfecto. Me ha gustado tanto que vengas. Ay, a mí también. Te echaba de menos. ¿Te gusta la península? Me encanta. ¿Sí, eh? Sí. Sí. Te gusta la península? ¿Sí, eh? Te gusta la península? Sí. Te gusta la península?